Hola familia y amigos, aquí les dejamos con todo nuestro corazón la celebración de vida de mi amado esposo Simón Magaña y les compartimos esto con mucho cariño, con el corazón. Muchas gracias por todas sus oraciones y por todo el apoyo que nos han dado y aquí los dejamos con la celebración de la vida eterna de mi amado esposo. Música 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 Nos decía, si es algo bueno. Y siempre nos tuvo cariño y mucha paciencia. Y el, cuando estuve con mi papá, nada, he was a little bit like a dad, like that uncle that we needed. And he was always there. And I always felt very safe with him. He was our niño. Era mi padre niño. And I'm very happy that he got to be my godfather. So, I mean, I was going to be different from him. I mean, I don't have to say it, but I have the link of memories of him. In the arms of the angel Fly away from here From this star-cooled hotel room And the endlessness that you fear You are pulled from the wreckage Of your solid reverie You're in the arms of the angel We used to call each other De cariños Nos da, nos da Amamos esos nombres El y yo Simón y yo Nos conocimos por 39 años Yo tenía 15 años cuando lo conocí Simón y yo We only chose for 39 years 15 years old Desde el primer día que lo conocí Since the first day I met him Desde el primer día que yo lo conocí Desde el primer día que yo lo conocí Fue algo Muy bien Nos caímos muy bien entre los dos Simón y yo Moon Era una persona Muy fuerte He was a very strong man Because when he was diagnosed with cancer Cuando fue diagnosticado con cáncer Él me dijo ¿Sabes qué chato? Era otra palabra que te decía ¿Sabes qué chato? Esto no me va a dejar la primera This is not going to be my first time Ahora lo que ya llegamos Ahora vamos a ver Esta última vez Last time Él tuvo 11 radiaciones He got a little bit He reached back to back Una de las otras Después de eso Él hizo el esfuerzo After that He wanted He made the effort De dejar Arizona To travel over to Arizona In my family Le hicimos Una fiesta sorpresa We had a For first visit for him And he was not expecting Era un ronro No he was not expecting En su cumpleaños En su cumpleaños Ah Esa parte de fotos Ahí estamos Yo inquietados Este Si él me dijo Y una cosa muy maravillosa Que él hizo One thing that he did For the end Era Hacia el último El día de la fiesta Él habló He talked to Every simple moment Con todos Mis familiares Mi hija Mis doctrinas Y se despidió Y se despidió He sent his goodbye To his own ways De la manera que él sabía Hay una foto Que ustedes van a ver Que él está Deteniendo un grito He's holding a right From one of the pictures Cuando yo le tomé Esa foto Él me dijo Dale rápido Tomas y tomes I think he told me Hurry up My arm's getting weaker But yeah Mi abrazo Me está Ahí está Le dije One of the photos Y No flaqueó Este hombre No He never showed me This No flaqueó Hard worker Un hombre más Trabalador que nada Simón de Juan Había donde quiera He left friends Everywhere ¿Verdad? Esto era Una persona negativa Una persona muy positiva Very fácil Y el Sentido de humor Is humor Para que lo metiera en verdad Todo el tiempo ¿Verdad? Me decía Mira Tomasito No te preocupes Mucha vez Don't worry Tomasito Nunca Todo el tiempo Vamos a estar así Fue que estemos peores No me la podía creer I couldn't believe it I still can't believe That counts Yo todavía no lo creo Pero lo que sí sé One thing I do know Is that we are going to see each other again Vamos a ver Y cuando lo vamos a ver Cuando we see each other again It's going to be Hey ¿Cómo andamos Tomasito? ¿Cómo vamos a hacer? Muchas gracias por todo Pues yo lo que quiero decirles Que yo conocí a Simón Primero que los hijos Y para mí Él fue un hijo Nunca tuve nada Que sentir de él Nada Me acuerdo que yo le puse Mi cachorrito Porque estaba tan chico Cuando yo lo conocí Tan jovencito todavía Y nunca tuvimos un disgusto Nunca supe yo que él Que él estuviera Rosero conmigo Algo distinto Y cuando yo venía de vacaciones Se iba a la zona de mí Y siempre andaba detrás de él Si se iba a la yarda Yo andaba detrás de él Como si fuera mi hijo Así Un cariño tan grande Tan bonito Y yo lo que le pido a Dios Nuestro Señor Me ha molido mucho La partida de mi yerno Pero yo Por una parte Le digo Gracias Señor Que ya no está sufriendo Como estaba sufriendo Los que quedamos aquí Somos los que sufrimos Por la ausencia de él Pero Dios es grande Podemos y nos va a dar Resilucción a todos Principalmente a mí Y a mi nietos Que es lo que me duele Están contando Padre mía Pero las manos del Señor Están Y quiero decirles algo Que mi corazón Está hecho pedazos Quisiera gritar Quisiera yo Padre Victoria Porque no me jure Un abrazo muy fuerte Para todos Por haber venido Que Dios los bendiga Estabas con Rosa Y Dabra Eran como las hermanas Grandes de nosotros Éramos las sombras De ellas Y cuando conocimos A Simón Estábamos así como Ay Nos las va a quitar Se va a casar Y no las vamos A volver a ver Y este Me acuerdo De ellas vivían En casa En la camión Ahí en Santa Ana Y Simón Tengo una troquita Una misa Y Él callado Y en ese En ese entonces Yo callada Y no sabíamos No sabíamos Cómo quebrar Quebrar el hielo Entonces Laura se metió A hacer algo Y se quedó Él ahí Yo me quedé Ahí al lado Con él No hablábamos Y me dice ¿Quieres jugar un juego? Le dije yo Sí Y me dice Ok Y me pasa la mano Por la cara Y mi mamá dice Y le digo ¿Te gustó? No Déjate la quito Y le dije Y luego Me pasó ese tiempo Y dije yo Ay Que me cayó Y le dije yo Se me olvida Que me ha hecho eso En otra ocasión Y me dice ¿Quieres jugar un juego? Sí Y me hace lo mismo ¿Te gustó? Sí Déjate Que sigo haciendo Y sigo haciendo Entonces Esa era Mi imagen De Simón Siempre ha sido Esa Es muy Muy juguetón Muy Serio Pero ese es Humor seco Este Que siempre Siempre yo recuerdo Eso de él Nos echamos un café Siempre Él y yo Estuvieron yo Visitarlo a su casa Podríamos hacer el aire O mi mujer Dijo un café Un café Siempre Y era una cosa Que ya hasta Este Me gustaba Para llamar Y le digo Vamos a echarnos un café Y así Y era de que Vamos y vamos Y así Y todo era Todo era Una amistad tan bonita Me gustaba mucho Poder Con él Cuando no íbamos al suave Cuando Trabajábamos juntos Nunca tuvimos Una discusión Nunca discutimos Nunca Sí, sí Había puntos de vista Pero No sabes que No discutíamos Para nada Y todo era Íbamos a muchos lugares Y todo eso Y se nos hacían A cortas las horas Se iban Volaban las horas Y todavía seguíamos Ahí Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia Se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Las noches frías No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Perfume de cartería Tiene tu boca Perfume de cartería Perfume Del amor Tú sabes Si no Que está en el cielo ¿Qué? Yo conté en el cielo Porque era una gran persona Que tenía un muy bonito corazón Que Dios lo tenga en el cielo ¿Ok? ¿Por qué? Tan grande Dios Llevo más profundo Pues me ha dejado Solo en el mundo Ya Ni llorar Es bueno Ya no me han robado El himno cubriete Que más he querido Quien me la robó No sabía decirlo Si antes es de Dios Hubo un gran niño A mí en mi corazón Y ya no lo hizo Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Sigue tu camino Adiós No te puedo detener Pues ya no eres libre, amor No te debo amar No te debo amar Si no voy a quedarme aquí En ese triste lugar Porque tú ya no eres libre, amor Porque a ti ya no te debo amar Porque tú ya no eres libre, amor Muy especial Un tío Muy noble Muy amoroso Una gran persona Que tiene muy buenos hijos Y dan El mismo ejemplo Que dio su papá El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida ahí Que despierta Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Y que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno E inolvidables E inolvidables Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amar No me ganes sentimiento Porque no me sale Ahora sí Ahora sí Yo estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo Hablando Hablando No me importa Si algún día Me muero No me importa Si algún día Me muero Amor en paz, porque ya he escuchado Nunca sabes en dónde estás Acariciarle conmigo Dile que él está viendo más, más bien Tú que sabes por dónde vas Iluminale con tu luz Hoy se enteró, hoy se escuchaba Ella se ha perdido La que ilumine el lugar Donde hay un niño dormido Donde un amigo se va Se detienen los caminos Donde hay un niño dormido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!